Música El pasado viernes se realizó la cuarta versión de la Feria del Adulto Mayor en el CESFAM Dr. Arturo Baezagoñi, evento que se realiza para conmemorar el Mes del Adulto Mayor. Celebramos el Mes del Adulto Mayor a través de esta feria y como todas las actividades comunitarias que realizamos tiene por objetivo seguir tejiendo redes con la comunidad y poder tener las organizaciones del territorio lo más activas posible y vinculadas con el quehacer en salud que hacen los equipos del CESFAM. La verdad es que ha sido una experiencia muy linda, ya, porque hemos buscado hacerla 100% participativa, ya. Por ejemplo, para organizarla, obviamente como equipo del Centro de Salud nos organizamos, convocamos a distintos profesionales que trabajan en el área y todos, también profesionales, técnicos, entonces hacemos un equipo y además convocamos a distintas entidades de la comunidad. La actividad contó con shows artísticos, stands informativos, regalos para los asistentes y mucho más. La feria fue bien recibida por los adultos mayores del sector, quienes pudieron disfrutar de los jugos y snacks saludables que tenían dispuestos en su stand el personal del CESFAM y comprar las manualidades hechas por otros integrantes de la tercera bar. Los asistentes y participantes también se dieron el tiempo para comentar respecto a la feria, mostrándose contentos por la actividad y atención recibida durante ese día. Precioso. Nunca había visto una cosa así en la comuna. Por lo menos la gente adulta mayor trabajando y haciendo cosas tan lindas. Me emociona. Muy lindo. Muy bonito. No había visto ni una cosa así. Espectacular. Me gusta, me gusta. Me encanta cuando hacen esto todos los años para el adulto mayor. Lo que más me llamaba la atención es lo que dan acá en el consultorio, que están ahí y están en promoción y lo están regalando. Y a mí yo probé varios productos y estaba exquisito. Exquisito. Muy bonita y ayuda mucho a los adultos que pasan encerrados en su casa. Es especial. Muy bonita. El llamado de esta actividad fue hacer sentir a los adultos mayores como personas importantes y queridas dentro de la comunidad, llamando a las familias a tomarlos en cuenta no solo durante estas celebraciones, sino que durante todo el año.